Ustedes, siendo sincero, yo no sabía cuántos tenía de ella, yo solamente cubrí dos. Ahora sí, como dice su canción, adiós amor, te vas de mí. Christian Nogal se elimina de una vez por todas todos los tatuajes que se hizo en honor a su ex prometida, la cantante pop Belinda. Un tatuador, a través de una entrevista, confirmó haber sido el artista que le quitó el tatuaje de Beli, que Christian tenía cerca de la oreja derecha. Ella tiene el tatuaje en un lado del brazo, él hizo fácil poner las mismas imágenes. Él confesó haber modificado el tatuaje del pecho de Christian, el cual contenía los bellos ojos de Beli. El artista de la tinta, Rafael Valdés, aseguró que el cantante quiso tener esta modificación, como ya se había rumorado por aquí y por allá. Pues eran cuatro letras, los cuatro símbolos para cubrirlo. Y es que desde que se llevó a cabo Premio Lo Nuestro, varios fanáticos señalaron que el pecho de Christian Nogal se veía algo diferente. Y es que durante la premiación, Christian se acercó con sus fans a saludarlos, dejando entrever que los ojos de Belinda ya no estaban. De los ojos también, es otra imagen, si ya eran unos ojos que tenía, los ojos ya no están. Rafael Valdés dio algunos detalles acerca del nuevo tatuaje que está luciendo el intérprete de Adiós Amor. Aunque Rafael mencionó que no puede dar a conocer de qué se trata esta nueva imagen, sí aclaró que todavía no está terminado. ¿Qué se habrá hecho Christian Nogal? En pocas palabras, Valdés comentó que donde él hizo un tatuaje, habían unos ojos que ahorita ya no están. Él agregó que sí fue algo bastante complicado, que estuvieron tatuándose toda la noche y que hasta la fecha aún no se ha terminado. A través de su cuenta oficial de Instagram, este tatuador también compartió el proceso de cómo proyectó la forma en la que taparía el apodo de Beli, que tenía Christian Nogal tatuado. En la oreja derecha, Valdés dibujó los cuatro símbolos de los naipes, imagen que surgió de un tatuaje muy similar que tiene Christian Nogal en el brazo. Rafael comentó que como eran cuatro letras, al ser cuatro símbolos, quedaba perfecto. Según comentaron en esta entrevista, Valdés únicamente hace trabajos VIP. Esto quiere decir que no tiene un estudio físico. No puedes llegar, tocarla fuerte y decirle, oye mijo, ¿me haces un tatuaje así bien padre? No, él asiste a la casa de los famosos, porque muchos de sus clientes son celebridades internacionales como Mark Antony, la familia Beckham y Kylie Jenner. Ahora sí, ya se confirmó que Christian Nogal eliminó todos y cada uno de los tatuajes que tenía en honor a Belinda. Uno de ellos estaba bajo su dedo pulgar, el cual hacía juego con uno que Belinda también tenía. Christian se había tatuado un pequeño arco y debajo el número cuatro. Otro tatuaje lo tenía en la frente y decía Utopía. Así se llama uno de los discos que la cantante sacó hace ya más de dos décadas. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.